Hola, hola. Estoy en vivo con ustedes hoy. Yo me llamo Jenna Jabara y soy abogada aquí en Lear Bravo y estoy en vivo con ustedes hoy por la tarde para platicar sobre cualquier pregunta de inmigración que tiene y otros temas de inmigración en general. So, como siempre, si tiene preguntas por favor déjelos en los comentarios. Yo puedo verlo y responder en vivo. So, siempre está mejor si puedo responder a sus preguntas específicas. So, siempre prefiero que ustedes hacen sus preguntas en los comentarios para que puedo responder. So, mientras estoy esperando preguntas, quería hablar sobre ciertos temas para empezar hoy. Y el tema que quería platicar un poco sobre hoy es un tema que ha recibido más, o sea, atención recientemente pero todavía no tanto. Y es el tema de traficando en personas y lo de la visa T. Ok. Muchas veces hablamos nosotros como abogados de inmigración sobre lo de la visa U. Ok. Y la visa U es para las personas que han sido víctimas de un crimen. Ok. Y hay cierta lista de crímenes que califica para lo de la visa U. La visa U está muy, o sea, es más, voy a decir, popular ahorita. Y hay muchas personas que están en el proceso de la visa U que están aplicando para la visa U. Pero solo hay cierta cantidad de las visas que existen y que inmigración puede aprobar cada año. Hay ciertas personas que al mismo tiempo o en vez de una visa U puede aplicar para lo que se llama la visa T. Ok. Y la visa T es para las personas que han sido víctimas de una forma de traficando en personas muy grave. Ok. So, es importante que hablamos sobre lo que es traficando en personas, lo que es una forma grave y quién puede ser elegible para esta visa. So, eso es lo que quería platicar sobre hoy mientras estoy esperando a ver si tienen preguntas específicas. Puede tener preguntas específicas acerca de la visa T o sobre otros temas de inmigración. Ok. So, la primera cosa que quería hablar sobre es qué es la visa T. Ok. Otra vez, podemos darle el ejemplo de algo similar, de que es algo similar a la visa U en el amparo que le da. ¿Verdad? Ok. La visa T es una visa temporal que le dan por cuatro años, pero después de unos años viviendo con la visa T, o ciertas otras otras cosas, usted puede aplicar para la residencia. Ok. La visa T es para las personas que han sido víctimas de traficando en personas, pero también ciertos miembros de su familia. Ok. Y una diferencia de la visa U es que hay más personas, más personas en la familia que puede calificar para lo de la visa T como parientes del aplicante principal de lo que hay para la visa U. So, es una diferencia. Otra cosa es que, como acabo de mencionar, con la visa U puede aplicar para la residencia después de tres años con la visa U. Ya, tiene que esperar los tres años. Con la visa T puede aplicar después de tres años o si el gobierno certifique, o sea, dice que la investigación ha concluido. Ok. So, el gobierno va a hacer, si están haciendo una investigación a lo que fue, o sea, el asunto de traficando en personas, si concluye la investigación, el gobierno puede certificar y alguien puede aplicar para la residencia más pronto. Ok. Es importante. También, otra diferencia es que hay cinco mil de la visa T que le puede, que el gobierno puede otorgar cada año y nunca hemos llegado en ese límite. Ok. Otra diferencia de la visa U. La visa U solo hay diez mil. Ok. So, hay más de la visa U. Pero hemos llegado en el límite para la visa U desde como 2013 o 2014. Si, 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 si no estoy incorrecta. So, ¿qué tenemos que comprobar para la visa U, para la visa T? Tenemos que comprobar que la persona, el aplicante principal fue víctima de una forma muy grave de traficando en personas. Ok. Y está aquí en los Estados Unidos por, por estar traficando en personas. Ok. So, lo usamos en inglés on account of. Pero, el razón que la persona está aquí es porque fueron víctima de traficando en personas. Y voy a explicar un poco más sobre esto en un ratito. Y que tenemos que comprobar también que la persona ayudó a la policía o el gobierno federal en la investigación o prostitución del crimen. Ok. O que ha ayudado, no ha negado, o sea, solicitud para ayudar. Ok. Ok. Hay excepción en esto. Si la persona que fue víctima fue menor de edad. Ok. No tiene que enseñar esta parte. Ok. Si no está, si no pueden ayudar por su trauma. Ok. También tiene que enseñar que ellos van a sufrir sufrimiento grave si no están aquí en los Estados Unidos. Y hay ciertas cosas que podemos perdonar. Otra vez, tiene un perdón muy fuerte. Ok. Que podemos usar para perdonar cualquier infracción que alguien tiene que no le afecta a un caso de inmigración. Ok. So, la primera cosa que la gente quiere saber es lo que es, qué es traficando laboral. O sea, traficando en personas para, y puede ser para actos, o sea, para trabajo o para actos sexuales. O sea, no es siempre así. Ok. Podemos ver, o sea, en trabajo doméstico. Ok. Podemos verlo en una, you know, cosmitología. Trabajando fuera, como en construcción, como en landscaping. O sea, hay, o sea, en cada tipo de trabajo podemos ver traficando en personas. Obviamente, hay ciertas cosas en que es más común. Pero especialmente si usted está pensando que algo había pasado, o sea, en un trabajo y no se siente bien. Es importante que habla con un abogado de inmigración. Ok. Que pide una consulta y que hablamos. O sea, que explica al abogado de inmigración. O sea, qué fue lo que pasó, que fue un poco raro. Ok. Porque, you know, si, si usted como cliente no menciona lo que fue, you know, quizás no, no sabemos lo que debemos de preguntar. ¿Verdad? So, yeah. Es para decir de que no debemos de solo pensar en traficando en personas solo en términos de actos sexuales. Ok. O trabajos sexuales. Ok. Tiene que, y puede ser por reclutando las personas al trabajar, obtener una persona para trabajar, trayendo a alguien para trabajar, o transportación de una persona. Y la persona que está haciendo, o sea, está traficando a la persona. Tiene que usar fuerza, fraude o coerción para, para, o sea, que la persona hace el trabajo. Ok. Ok. Y algo que quería mencionar. Es, tenemos que pensar en lo que es fuerza, fraude o coerción en términos más abiertos. ¿Verdad? Pertenece más a lo que estaba, a lo que se siente la persona, la persona que fue la víctima. ¿Verdad? Porque muchas veces, you know, otra vez, otra vez. No pensamos exactamente en amenazas o algo así. Pero, o sea, you know, hay cosas que pasan en el trabajo y sentimos, oh, wow, you know, like, tengo que seguir trabajando. No puedo, you know, salir de ese trabajo por, porque tengo miedo o algo. Algo más que quería mencionar. Es que los menores de edad, si están participando en actos sexuales. Ok. No tiene que tener la fuerza, el parte de fuerza, fraude o coerción. Ok. Eso es para decir que hay reglas específicas que pertenece a los menores de edad. Ok. Que no tenemos que enseñar. Y es otra razón que es importante tener una consulta con un abogado que entiende, o sea, lo de la visión. Ok. La otra cosa es que muchas veces cuando estamos hablando sobre traficando en personas, pensamos que tiene que ser como en las películas o en la televisión. Que alguien, la persona que está cometiendo, o sea, el traficando, está trayendo a la persona, cruzando la frontera. Ok. Trayendo a la persona desde su país aquí para trabajar, para propósitos de trabajar, de trabajar. No es así. Ok. No tiene que ser, o sea, no tiene que tener alguien que había llevado a los Estados Unidos. Tiene que tener alguien, tiene que ser aquí on account of, o por lo que es el, o sea, el traficando. O sea, lo que es el, o sea, lo que es el, o sea, lo que es el traficando en personas es la razón que está todavía aquí en los Estados Unidos. Ok. So, así es. Ok. Otra vez, tenemos que comprobar, y otra vez, tenemos que pensar en lo que es la meta de la, de la visa T. Y obviamente hay un beneficio para la persona que sufrió, you know, esta trauma. Pero también hay beneficio para, 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 para la policía, o, o, you know, el departamento de ley que hizo la investigación. Y el beneficio para ellos es que ellos pueden tener un reporte de algo que es contrario de la ley, que algo que no debería de haber pasado. Y ellos tienen un testigo disponible aquí en los Estados Unidos si tiene investigación o prostitución del crimen. Ok. Porque es importante que ellos tengan un testigo si van a llevar el caso al corte. Ok. So, es para decir que un parte muy importante, otra vez, es que la persona que fue la víctima está ayudando a la policía. Ok. Ok. En, con cualquier, you know, llamada para ayuda que ellos hacen. Ok. Y es, tiene que ser razonable. Ok. So, si la policía le llama y, y está preguntando, oh, usted puede venir para dar un testimonio, o sea, para dar una declaración. Eso es razonable. Ok. Ok. Usted puede venir al corte para ser testigo. En la mayoría de situaciones es razonable. Quizás hay cosas específicas sobre el caso en que eso no es razonable, pero, you know, es caso por caso que tenemos que evaluarlo. Ok. Otra vez, la excepción de esto sería si la persona tiene menos de 18 años de edad y lleve un trauma en que no sería posible que ellos ayuden a la, a los oficiales. Y también tenemos que enseñar que la persona va a sufrir sufrimiento grave si no están aquí en los Estados Unidos. En la mayoría de situaciones, esto podemos enseñar, si, especialmente en, en los casos de las personas que han sido víctimas de traficando en personas, si la persona está recibiendo, you know, consejería por lo que pasó, right? So, las personas que fueron víctimas de trauma, de, de traficando, normalmente llevan un trauma y, 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 o sea, ya se puede beneficiar, recibir consejería aquí, recibir servicios, tiene que ser aquí, um, para, you know, ver que, que su caso, um, que hay justicia en el caso o, o cosas así. Y, 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 básicamente, una de las cosas que dice en los requisitos es, um, si ellos, si la víctima pierde el chance de como pelear su caso en, en el sistema de justicia aquí en los Estados Unidos, right? Esto es sufrimiento extremo a la persona, a la persona que fue víctima. También, um, otra cosa que pertenece al, al sufrimiento es, um, es, si es posible, o que tanto posible es, de que, eh, la persona que es el traficante, eh, la persona que está traficando va a ser, um, va a poner en, o sea, va a hacer daño a la persona, um, que fue la víctima, si la víctima regresa a su país. Es para decir, en términos más fácil, es para decir de que, you know, si, si yo, si yo fui víctima y regreso a mi país, okay, y la sistema de justicia o la policía o no está tan, o sea, no, no responde tanto, um, o no me puede proteger, o, o algo así, um, y la persona que, que me hizo el daño, um, ahorita ya está amenazándome otra vez, um, you know, esto es algo importante que mencionamos en el caso de la visa T. También es una cosa que, que es, que es importante saber, es, que tan posible es, de que la persona que fue víctima de traficando aquí, que, que lleve la trauma de esto, um, está al riesgo de ser víctima de, como cualquier situación de, um, y, you know, si la clima política, ah, en su país no está muy, you know, estable, si hay guerra, um, you know, si hay protestas, marchas, y, y va a poner en peligro el, la seguridad de la persona que fue víctima. Eso también es algo que mencionamos en, en el caso de la visa T, um, cuando pertenece al sufrimiento, eh, grave, ok. Um, ah, y otra vez, o sea, hay un perdón muy fuerte, um, que, que lleve la visa T. Ah, algo más que quería mencionar, que, que mencionaba al principio, pero quería mencionar ahorita, es, ¿quién podemos incluir en la familia? Ok, so, si yo fue víctima de traficando en personas, ah, ¿quién puedo incluir en mi aplicación? ¿Quién puede beneficiar también? Ok, porque es un, es, es, es muy importante, cuando alguien fue víctima de, de algo tan grave, lleve ese trauma, tiene que tener su, 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 su apoyo aquí, um, y su, su sistema de apoyo, um, para que pueda seguir adelante. Um, so, si el aplicante principal tiene menos de 10, de, ay, 21 años de edad, eh, cuando el, um, eh, la aplicación está metido a migración, puede incluir sus papás, sus hermanos y hermanas, que, que están, menos, que tienen menos de 18 años de edad, ok, su esposo o esposa y sus hijos. Ok, um, si el aplicante principal tiene más de 21 años de edad, cuando está metido a la aplicación, podemos incluir esposo o esposa, hijos, ah, y también en ciertas situaciones, sus padres y sus hermanos que son, que tienen menos de 18 años de edad, um, si migración determina que ellos están a riesgo en, en, eh, 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 en su país, o sea, por la, 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 la ayuda que haya, que, por la ayuda que había dado la, 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 el aplicante principal. Ay, no puedo hablar. Um, so, you know, otra vez, la visa T nos da la opción y la manera en que podemos hacer argumentos para incluir otras personas que están necesario, um, para las personas que fue víctima. Um, so, es muy importante que exploramos esto como una opción, ok, um, y, y, y hablamos sobre esto en una consulta. Um, you know, muchas veces la, las personas no quieren mencionar esto porque quizás ellos se sienten de que, oh, you know, fue algo malo que pasó en el trabajo, pero, you know, no, no es nada, no es nada, no es nada, o es normal, o, you know, algo que es horrible es la persona dice, mira, yo no tengo papeles y lo que ellos me hicieron, you know, tengo que aguantarlo porque no tengo papeles. Pues no es correcto, no es correcto. Si, si alguien en el trabajo había hecho algo a usted que es contra de la ley, tiene los mismos derechos, ok, y, y no tiene que aguantarlo. Um, y hay cosas que podemos hacer, right, es igual a lo que digamos en la situación de la visa, right, hay muchas personas que sienten, yo no tengo papeles, no puedo reportar un crimen, si yo, you know, llamo a la policía, me van a detener a mí porque no tengo papeles, no es correcto, no es correcto. Um, yo sé que hay muchas razones que la gente tiene ese miedo, pero realmente, you know, no importa su estado migratorio, um, you know, no, no es razón que usted debe estar víctima de crimen o traficando en personas, ok. Um, so, quería dar un poco de tiempo para preguntas. Si alguien tiene preguntas, por favor, pone sus preguntas en los comentarios. Um, ciertas cosas que quería mencionar, cosas que debe de, y otra vez, la visa T no es necesariamente fácil. Estoy tratando de darle ideas de que si algo pasa, había pasado a usted, son cosas que debe mencionar en una consulta con un abogado para que nosotros pudiéramos, o sea, evaluar. Porque la otra cosa que quería decir es que un trabajo malo, o un trabajo que no es lo que quiere, no necesariamente significa que usted fue víctima de traficando en personas, right. Um, es una, es una pregunta legal, tenemos que evaluarlo, ok. Um, pero, um, cosas que, um, que puede influir, you know, en muchas situaciones hablamos sobre, um, si alguien está trabajando y su empleador o el dueño de la compañía tiene sus documentos de identidad, ok. Ah, ya quitan su pasaporte o mantengan su pasaporte en una manera en que usted no puede, ah, you know, tener acceso. Ah, you know, eso puede ser, ah, you know, un algo que nos da pausa, right. Algo que queremos explorar. Um, también son cuestiones, o, no cuestiones, preguntas del pago, right. Si, si no, si el empleador no está pagando a usted lo mínimo, no está pagando ya, ah, dice que tiene que hacer, you know, que no voy a pagar esta vez, tiene que hacer, ah, trabajo el, la siguiente semana y luego voy a pagarle, right. Ah, 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 también, ah, you know, que está requerido que usted paga para ciertas cosas, ah, you know, estos, you know, puede ser cosas que, que por favor, you know, que, que tenga una consulta que menciona en la consulta para que podemos evaluarlo, ok. Y todo eso para decir de que si tiene preguntas, porque esto es una, es un tema muy complicado, ah, y cada situación está muy diferente, right, ah, todas las situaciones, you know, cada situación que yo he visto, you know, no hay ninguno que está igual al otro. Cuando alguien me explica una situación y yo estoy pensando, quizás es una situación que debo de evaluar para la visa T, siempre están diferentes, ok, nada es igual, so, you know, es importante que habla con un abogado acerca de la, la situación suyo específicamente, right, ah, y otra vez, da chance para que el abogado pueda evaluarlo. Otra vez, preguntas. Quería dejar tiempo para cualquier pregunta que tengan. Estaba. Viendo. Viendo. Sí, hubo algo más que quería mencionar. Y, no, yo creo que lo que quería estresar, you know, que es un, si, si ve esto, y, 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 no, sale con algo, es de que traficar en personas no siempre pertenece a actos sexuales, ok, Y que, you know, si usted se siente que algo había pasado en su trabajo ahorita o en el trabajo, trabajos anteriores, no importa que tanto tiempo había pasado, que habla con un abogado, pide una consulta, habla con un abogado y explica la situación para que podemos evaluar sobre lo que pasó. ¿Vale? Porque el beneficio del aviso es un beneficio muy, muy, muy importante, muy fuerte, porque podemos perdonar, you know, tantas cosas con el perdón y da la oportunidad de usar una situación muy malo para algo bueno, para que pueda seguir adelante con su vida, para que pueda mejorar su vida. Y para que pueda empezar a tener su sistema de apoyo y todo eso. Ok. So, yo creo que es todo para mí hoy. Voy a poner nuestro número abajo para que si tiene preguntas o quiere pedir una consulta, ya se puede llamar a la oficina. El número de teléfono es 214-390-6294. Ok, siempre puede llamarnos para una consulta acerca de la visa T o cualquier tema de inmigración. So, gracias por estar conmigo hoy. Espero que ya tengan, you know, buen día, buenas tardes. Cuídense con la lluvia. Así está aquí en Dallas. Y nos vemos pronto. Ok. Gracias. Bye. Bye.